Buenas, es Giovanni de Atlantic Toyota Service Department. En el nuevo locación aquí en West Islip, les quería dejar saber de que si hablamos español aquí cuando necesiten servicio, por favor vengan a llamarme o vengan a buscarme aquí personalmente, yo les, pues un gusto para ayudarles a todos, ok? Muchas gracias.